Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy estrenamos nueva serie, vamos a traer los mejores diseños de cada mes Como con enero y febrero no lo hice, lo vamos a hacer ahora, luego a principios de abril traeremos los 10 mejores destinos de marzo Así que es importante que dejéis un like o suscribierais al canal para apoyar a esta serie Ponedme en comentarios que camiseta os ha gustado más y ahora sí que sí, empezamos Y comenzamos hablando de la camiseta del PSG, ya hablamos de ella por aquí La verdad es que es una camiseta que no sabéis si mete o no porque es verdad que me gusta bastante Esos tonos en rosa y en morado, pero es cierto que ya me ha cansado un poquito, está inspirada en la vida láctea Y como digo, sobre todo destaca por ese degradado que alternar el rosa y el morado son dos colores bastante llamativos Que a mí personalmente me gustan, pero es verdad que es una camiseta tan extravagante que yo no sé si me compraréis Yo creo que al final no, de hecho me gusta más la tercera equipación que de hecho ya la tengo Y luego bueno, lo que a mí no me termina de convencer es el tema del color negro como en secundario Creo que el blanco hubiese quedado mejor y un negro que bueno, por lo menos vemos bastante presente en pretinas, en cuello, en el puma, también en la publicidad No queda del todo mal, pero yo creo que el blanco hubiese quedado mejor Es cierto que contrasta bastante con rosa y con morado, ya que son colores más claritos y el negro pega bastante bien Pero no sé por qué yo en este caso hubiese preferido el blanco, pero bueno, aún así me parece un diseñazo Y por lo tanto la he metido en las mejores camisetas de enero y de febrero Lo mejor de esta serie es que nos vamos a encontrar camisetas desconocidas, de equipo que no conocemos tanto Y que además, también hay que decirlo, me va a ayudar a hacer la serie de las mejores camisetas de 2021 Aquí hicimos el año pasado, las de 2020, así que te dejo el vídeo por si quieres verlo En este caso encontramos la camiseta de portero, porque aquí también voy a meter de portero Del Daewoo, que es un equipo de Corea del Sur y la verdad es que me flipa la combinación negro y azul Ya sabéis que el negro es de mis colores favoritos, el azul clarito o cian o cielo, como lo queráis llamar Creo que queda genial como secundario, queda muy muy bien Y para que la camiseta no se quede aburrida, pues se le mete un patrón así como a líneas de Cizac Que quiere representar todos los montes que hay cerca de la ciudad de este equipo La verdad es que como digo, color principal me gusta, patrón hace que no se quede sosa, color secundario mola Y además fijaos en la marca, la marca creo que es Gol Studio o Gol que pertenece a Gol.com Que es un medio de comunicación que aquí en España nos han deseguido Entonces me sorprende, es como si aquí en España Marca.com, AS.com, Mundo Deportivo o Sport Tuviesen su propia marca y vistiesen un equipo coreano, o sea desde luego me llama mucho la atención Además creo que en ASES hacen muy buenas camisetas, vamos a ver que se va a colar alguna más Japón, China, Corea, veremos por aquí Así que también es importante eso, que dejes un like, que te suscribas Por aquí va el camiseta Unes, no va a ser siempre solo Europa y por eso yo creo que esta serie va a merecer mucho la pena Y nos lo vamos a pasar muy muy bien Ahora pasamos de Corea del Sur a Japón y vamos con esta camiseta de Kawasaki frontal Que por lo que he podido saber es el último campeón de Japón La verdad es que yo no sigo nada la J-League o J-League o como la llaméis Pero la verdad es que esta camiseta de este equipo me gusta Cierto es que a mí los escudos de Japón no me gustan mucho Creo que son a veces demasiado anticuados, deberían remodelarse, ser más minimalistas Meter menos líneas, meter menos relieves Y el escudo no me gusta mucho, pero la camiseta me parece muy interesante Con ese azul como principal Luego también con las mangas en negro, creo que queda muy muy bien Y sobre todo para que el color principal, que a mí me flipan No se quede aburrido, le meten un patrón así como hexágonos Que quiere representar un panel de abejas Representando lo que es la unión Entre la afición y el equipo Como las abejas que trabajan mucho en equipo Pues esto vendría a ser lo mismo Por lo tanto queda muy muy bien Luego la publicidad creo que tampoco molesta Creo que Puma hace un trabajo muy bueno Yo no sabía que Puma vestía equipos asiáticos O sea, conocía que podía vestir alguno Pero no sabía que precisamente vestía este Pero bueno, si ha ganado o sea yo campeón Pues evidentemente tiene que ser bueno Y lo que os digo, me gusta el color principal Me gusta el secundario, buen patrón La verdad es que esta camiseta lo tenía todo Para meterse en el octavo puesto La verdad es que no os lo voy a negar Creo que no conocí a la marca Kyrios Que ha hecho esta primera camiseta del Sporting Luqueño Y que a mí me flipa Ponedme en comentarios de qué país es este equipo Porque la verdad es que mola bastante Me flipan un montón el amarillo y el azul juntos Creo que quedan brutal Además el tamaño de líneas, de franjas A mí me gusta, es el que me gusta La marca Kyrios, como digo, me gusta bastante O sea, me gusta bastante Y para que no se quede aburrida Le han metido a las rayas azules Pues una especie de patrón, un gráfico Con las tradiciones locales, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la cultura local De ese equipo O sea, que es que lo tiene todo Tiene buenos colores, tiene cultura Tiene una marca que me gusta Desde luego una camiseta que tiene que estar aquí Es verdad que bueno Si no fuese por el patrón se quedaría muy simple Pero aún así, fijaos en la foto Yo no sé si luego en la vida real se verá así Pero en la foto se ven los colores que No sé, son como muy brillantes A mí me transmiten mucha energía Y por eso la he decidido meter Vale, de la MLS han ido saliendo a final de febrero Y a principios de marzo Por lo que aquí, por ejemplo, había metido la de New York City Luego me he dado cuenta que se había anunciado el 2 de marzo Por lo que no va a entrar Sin embargo, la de Los Ángeles Galaxy Sí que fue anunciada a final de febrero Por lo tanto, ya la he metido Está igual, porque las que no entren en febrero Van a entren en marzo, así que no os preocupéis El caso de esta camiseta que está inspirada En camiseta retro de Los Ángeles Porque vistieron esos colores A mí me flipa, o sea, me gusta un montón Ya sabéis que yo tengo la camiseta de Leeds Que os dejo por aquí Que también es de Adidas precisamente Y utiliza estos colores No son exactamente los mismos Pero sí que este verde Es verdad que yo creo que aquí es negro Más que azul oscuro Como pasa con el Leeds Pero me encanta Y como ya he dicho muchas veces Los bastonitos muy finitos O las líneas muy finitas que hay Entre franjas, a mí me encantan Además en dorado creo que queda muy bien Por poner una pega Es verdad que el template Lo que es la base de la camiseta Es normalito, ¿no? Al final ese cuello Podría haber sido un poquito mejor, ¿no? Es un cuello que hemos visto en equipos Un poco de menor categoría Que la MLS Es que para mí la MLS y Adidas Creo que tienen que hacer cosas muy muy chulas Pero bueno, que aún así Esta camiseta tiene muy buenos colores La publicidad pega bien con el blanco También la Adidas Así que bueno También lo tenía todo Para colarse en este top Bueno, otro equipo que he descubierto Y otra marca Es el Olmedo Que si no me equivoco es de Ecuador Y también la marca Volman Vi la camiseta Para empezar Vi la local Y estuve muy cerquita de meterlo Pero para no repetir equipos He decidido no hacerlo Y he metido la secundaria Una camiseta azul Que mola un montón Con detalles en dorado Sobre todo el escudito Y es que el equipo Bueno, creo que cumple 101 años de historia Así que mira, desde aquí felicidades Casi Podemos hablar de la de Centenario Finalmente no ha sido así Pero me flipa ese tono azul O sea, es que Es de mis colores favoritos también Está el negro, el morado Y ya sabéis que el azul Me encanta Y justo este tono Además que queda genial Con el dorado Es que queda muy muy bien Es verdad que la camiseta No tiene mucho más Bueno, le meten como una especie De patrón en nube Que hace que no se quede aburrida Pero sinceramente Si hubiese sido lisa A mí con los colores A mí con ese tono de azul en concreto Ese doradito Me flipa la marca Volman No la conozco La apunto por aquí Porque desde luego Que está muy muy bien La camiseta de Cerro Porteño También ya la habíamos analizado En el canal Además que con la del PSG Os lo dejo por aquí Y con otra que además va a salir Ostras, pues ese vídeo Al final que además Tuvo muy buena acogida Tiene bastante influencia En este top Y es que esta camiseta Basada en los años 90 Que hace Puma Me flipa, o sea Me flipa Es verdad que los bastones Son muy grandes Pero de nuevo Insisto mucho El tono de color A mí el rojo no me gusta Pero este creo que No queda nada mal Y sobre todo acompañado Con el azul oscuro Creo que queda genial Como os he dicho antes Está inspirada en una camiseta retro Y queda muy bien O sea, el cuello queda muy bien Por aquí creo que tiene Trocitos en blanco Las pretinas Todo está muy bien aprovechado Entonces, no sé El escudo me flipa Puma es una marca que me encanta Creo que la publicidad Tampoco molesta tanto Y por eso esta camiseta Sí o sí Tiene que estar en este top La otra camiseta Que no era ni la del PSG Ni era la de Cerro Porteño Era la de Puma Secual aquí Es cierto que con un patrón Que a mí no me gusta mucho Esas líneas en diagonal Que hemos visto por ejemplo En Sevilla Que hemos visto en el propio Pumas En la camiseta secundaria Pero os he dicho Que el dorado me flipa Y el azul oscuro también Y la combinación es genial Como siempre digo Las camisetas de Pumas Son las mejores Porque solo las puede llevar ese equipo O sea, ese Puma en grande Solo lo puede llevar él Y me encanta Además con el triángulo Que representa lo que era La universidad Y los valores y todo Que me dijisteis Que es el escudo principal Ya que hicimos las 10 últimas de Pumas Que los dejo por aquí Tuvo mucho apoyo Y no sé Esa combinación dorado-azul Para mí es el cielo O sea, está ganadísimo Me flipa Y por eso sí Tienen que entrar en la medida de bronce Bueno, del dorado Pasamos al negro y dorado Esta camiseta de Like Que cumple 130 años Se colará en esa lista Que tenemos En esa lista de vídeos Que tenemos de camisetas Negras y doradas ¿Es el culmen de lo simple? Sí Es elegante También Y con eso nos va El negro es precioso El negro es precioso Pero es que además Si le metes el dorado Queda genial Lo vemos en el Like Lo vemos en esas líneas Que poco a poco Van llegando al centro de la camiseta Donde encontramos el escudo La verdad es que es una auténtica locura Es una joya Además la camiseta Te la venden muy bien Porque viene como con una caja Se le ocurran un montón Todo el paqueting y todo Así que bueno Es una camiseta que yo evidentemente No creo que compre Pero sin duda Tenía que estar en este top Tenía que estar en la media de plata Porque me parece una locura En verdad Como es dorada Tendría que entrar en la de oro Pero bueno La vamos a meter en la de plata Porque la de oro La tengo reservada a otro equipo De que por cierto Ya hablamos Y ese equipo es el Liverpool Con esta camiseta tan urbana Esta cuarta camiseta Que está inspirada en las Air Max 90 Y que muchos en el vídeo que hice Que si me quedan tarjetitas Pues os lo dejo por aquí Dijisteis que recuerda una beisbolera Yo creo que dije que me recordaba Una de fútbol americano Yo quería decir beisbolera Por el tema de las líneas Esas líneas negras sobre blanco Mirá que el blanco no me gusta mucho Pero está genial El escudo del Niker bien grande O sea bien bien grande Y mola El escudo del Liverpool queda muy bien Luego fijaos en las mangas Estas mangas me encantan Ya lo dije en la tercera camiseta del PSG Y en definitiva Esta camiseta mezcla colores Que son simples Pero que son muy elegantes Además le mete el rojo Para terminar de completarlo Y a mi me encanta La verdad es que me encanta Es una camiseta Que dentro de un poco Espero que veáis por el canal Porque me gusta mucho Tiene un toque urbano que me encanta Sobre todo como digo Con esas mangas El cuello que está partido En negro, en rojo Y el detalle por aquí en rojo Me flipa Y por eso esta camiseta Lidera el top De las mejores camisetas Desde mi punto de vista Que han salido en enero Y en febrero de 2021 Si os ha gustado esta serie Es importante que dejéis un like Que os suscribáis al canal Y que veáis este vídeo Donde precisamente Hablamos de las camisetas de Nike Que ha sacado las cuartas equipaciones Dentro de poco Haremos las mejores camisetas de marzo Así que muy atentos Síguidme también en mi Instagram Muchísimas gracias por estar ahí Activa la campanita Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós